Bienvenidos a un nuevo programa de Al Compás del Pueblo, su cultura y su gente, orientados al rescate de nuestros valores e identidad nacional y regional. Hoy con nosotros un artista venezolano, músico, flautista, director de banda, docente, formador de músicos, maestro de maestros. Estamos hablando de mi buen amigo Antonio Montilla. Gracias Antonio por aceptar la invitación al programa. Como lo dije al principio, este es un programa que va orientado al rescate de nuestros valores. Y si bien es cierto que hay una historia artística en el país y en nuestra región, en todas sus expresiones, también no hay en la música, pero para esa historia se han necesitado protagonistas. Y tú eres uno de ellos, Antonio. Quisiera que la gente que nos ve a través de sus televisores, pues conociera la historia o algo de la historia de Antonio Montilla. ¿Qué nos puedes decir de tus inicios, Antonio, en la música? Bueno, comenzamos. Aquí se fundó la Escuela de Música Esteban Raskin en Callejo de los Pajaritos. Es una casa que estaba ubicada donde es ahora el Banco del Sur. Él las ama bien. Funcionó por primera vez la Escuela de Música que la conformaron. Que fue con Crito por ahí también, hace una época. Ahí comenzaron todos esos maestros de la época. Oscar Martínez, José Ramón Aranguren, Proso Luciano Macaferri, su esposa Banda. Varios de esos maestros que para la época eran figuras señeras de la música trujillana. ¿Tú eres un muchacho cuando se inició? 10, 11 años, algo así. ¿Pero por qué tú llegas a estudiar música? ¿Qué te motiva a ti a estudiar música? Bueno, hubo un... Porque hay gente, en esa época cuando el muchacho no estaba la gente muy pendiente de decir estudiar música o no. Exacto, sí. Bueno, gracias a un italiano que tocaba en la banda, un italiano que llegó aquí en esa época, en los años 50, a finales de los años 50. Era tío, por cierto, de estos muchachos de Escala, de Santo Escala, de ellos, de los jóvenes, de familia. Que están en el ambiente musical, todos ellos son músicos, todos estos muchachos. Y recuerdo que mi mamá les cocinaba a ellos, mi abuela, les hacía comidas y bromas, porque ellos llegaron aquí a gente de mucho trabajo. Sí, exacto. Y a la vez formaban parte de la banda. Bueno, él se interesó a mí, creyó que yo podía estudiar flauta, ¿no? Y gracias a él, pues... ¿Pero por qué flauta? Porque la banda, imagínate, la banda tenía cualquier cantidad de instrumentos ahí, clarinetes, fagotes, oboes... Bueno, por esa relación con este señor, ¿no? Este... Él creyó que era la flauta y bueno, yo sé que yo tenía mucho conocimiento de qué se trataba, ¿no? Y como te digo, gracias a él, pues, nos iniciamos en la flauta, ¿no? Pero te fuiste directamente a la flauta, Antonio, o tuviste alguna oportunidad en que tú por otro instrumento siempre fue la flauta exclusivamente. No, la flauta a partir de esa época, ¿no? Con el conocer a este señor. Antes, pues, como había una relación, mi padre fue músico, era cuatrista, cantaba en las misas, en las iglesias, y bueno, era un bohemio, compañero de toda esta gente, Oscar Martínez, todos ellos, ¿no? O sea, Ramón de Aranguren. Y... Tu padre se llamaba... Elíctor Delgado. Elíctor Delgado, es el compositor de la letra... De la letra de Contisínio. De Contisínio, exacto. Y entre otras cosas que compuso en otras composiciones. Entonces, bueno, esa influencia, ¿no? Digo yo, por afinidad, por relación familiar. Bueno, imagínate, la... Y... Elíctor Delgado... Y amigos, pues, de estos muchachos, también, los hijos de Alberto Aranguren, que ya habían comenzado. Recuerdo mucho a Gustavo Aranguren, que ya tenía una trompeta en sus manos, y en la tarde, al salir del grupo Carabobo, pues, nos reuníamos como un juego, ¿no? Claro. A tocar cosas que, de repente, estaban de moda, ¿no? Las guarachas de la época, los boleros, ¿no? ¿A quién más recuerdas, Antonio? De esos condisínculos tuyos que entraron, como le llaman popularmente, la camada, que entró contigo a... Omar Guerra, un muchacho que tocaba muy bien el 4, con él nos reuníamos en las tardes y hacíamos estas cosas, ¿no? Gustavo con la trompeta, Omar con el 4, cantaba muy bien. Y yo con una especie de tumbadora, que en realidad era una olla, ¿no? Una olla donde se cocinaban las hallacas, algo así. Una paila, ¿no? Pero sonaba muy bien, sonaba muy bien como tumbadora, como las congas se le dice ahora, ¿no? Y bueno, nos divertíamos mucho, ¿no? Era una agrupación con recursos artesanales. Artesanales, sí, muy folclórica la cosa, ¿no? Y bueno, y después, bueno, dimos inicio a los estudios formales en esta escuela de música, que después pasó a la Teneo, ¿no? A la Teneo de Trujillo. Ahí comenzó, siempre bajo la guía del padre Arciero, ¿no? Y se reunían, ¿dónde, Antonio? Cuando se reunían con... Cerca de la casa, por el puente Machado, en la quebrada de los Cedros, por ahí. En una acera, por ahí. En una acera, sí. Entonces, bueno, ahí... Manera de... Nos divertíamos mucho. Sí, bueno, esas son las experiencias bien bonitas. Exacto. Y después comenzamos con los estudios de flauta, ¿no? Y lamentablemente este profesor se tuvo que ir a Italia, y yo pues lo aprovecho muy poco tiempo, apenas un año, creo, ¿no? Bueno, recuerdo a Natalia Campaña, que era otro flautista, y otro muchacho italiano que no supe qué se hizo después. Y bueno, lo único de los flautistas que comenzamos aquí fue, fuimos nosotros, Natalia Campaña, y yo que lo aproveché menos, pues, este... Estaba... Tenía menor edad, pues. Sí, ya. Gracias al ingenio de Oscar Martínez, que quiso que yo continuara, pues, él se puso a investigar la flauta, inclusive a prenderse algunas posiciones para transmitirme a mí sus conocimientos. Sí, exacto. Gracias a él, pues, bueno... Creo que eso se estilaba mucho, Antonio. Antes, como no era mucho la cantidad de profesores, parece que los profesores trabajaban con varios instrumentos. Exactamente. Porque está el caso del profesor Barrios, que estuvimos conversando con él también en un programa muy bonito, y él me dice que él recurrió a dar clases de fagot, de oboe, de metales... Siendo saxofonista. Siendo, exacto, imagínate. No, perdón, comenzó con el violín también, junto con nosotros en la Escuela de Música. Ah, eso es correcto. Jorge Carrillo, Alfonso Rodríguez, bueno, eran los únicos violinistas que habían acá en Trujillo. Y aparte de la flauta, ¿qué... veías otras cátedras? Bueno, teoría Solfeo, las materias complementarias normales. ¿Te acuerdas quién... qué maestro, o sea, recuerdas algo de eso? Teoría Solfeo con Macaferri, el profesor Luchano Macaferri. Y flauta con este profesor Salvatore Petrolito, se llama. Tío de Santo Escala y ellos, ¿no? Pero eso fue, como te digo, por muy poco tiempo, porque después entonces, Oscar Martínez, como hasta la ausencia de... De maestro de flauta. De maestro de flauta, pues Oscar Martínez quiso que yo no perdiera tiempo. Exacto. Entonces él, inclusive, investigó la flauta, aprendió un poco y me le transmitía esos conocimientos a mí. Y así... Él tenía una cultura musical muy amplia. Sí, muy bastante, además un excelente compositor, cantante, bueno, fabuloso, ¿no? Y gran clarinetista. Sí. Claro, eso le facilitó un poco... Tenía muchos atributos. Le facilitó un poco la... accesar a la flauta, ¿no? Y bueno, de ahí, nos graduamos en la Escuela de Música, en Terezo Alfeo, y luego fuimos a Caracas, continuó a los estudios de flauta. ¿Con quién recibes clases en Caracas? Otro, un profesor de la Orquesta Sinfónica de Venezuela llamado Ernesto Santini. Muy bien. Tengo entendido que no iba solo, Antonio, iba un grupo de músicos. Grupo, como no, Ramón Barrio, Leónel Méndez, Jorge Carrillo. En esa inquietud de buscar... Más que por buscar otros horizontes, era de repente llenar ese vacío que había aquí de maestros. Sí, traer esos conocimientos a Trujillo para continuar nosotros después una labor pedagógica en la Escuela de Música. Y que eso fue un hecho, porque hoy en día todos estos muchachos que están formados aquí vienen de esos músicos que fueron a traer esa información de Caracas y prepararse allá. Paralelo a eso, pues, integramos la orquesta. Los músicos trujanos le deben mucho a ustedes, ¿verdad? Ustedes fueron la base de esta formación musical. Sí, sí. Paralelo a eso, pues, integramos grupos musicales como la orquesta típica del Estado. Perdón, estudiantina. Estudiantina del Estado que la dirigía el maestro Rafael Antonio Bernalete. Después le sucedió en la dirección el maestro Alberto Arangúrez, con el cual, pues, hasta ahí, nos atrevimos a hacer un disco. Ok. Para esa época, de manera, pues, muy artesanal, porque no habían los recursos técnicos para ellos. Con un grabador de esos de Riel, ¿se llama? De Riel, de Riel. De Riel, exactamente. Antonio, pero en tu parte de formación, tú después de estar en Caracas, tú sales del país. Tú sales del país a profundizar más esos estudios. Exacto, sí. Logramos con una beca, que era el mismo sueldo que ya tenía en la banda, y una beca que nos dio el núcleo universitario, que en esa época comenzaba. Me fui a Italia por año y medio, bueno, allá fue una experiencia muy grata, porque... Siempre con él estudiaba la flauta. ¿Dónde estudiaste la flauta en Italia? En Padova, en Padova y en Turín, porque en Turín vivía un condiscípulo de él, por eso Luciano Macaferri, bueno, nos hicimos amigos y era un excelente flautista, miembro de la... ¿Ibas tú como recomendado por Macaferri, te esperó allá? Sí, era miembro de la Orquesta Sinfónica de la RAI y bueno... ¿Flautista también me dices? Sí, flautista, sí. Y a la par hice estudios de flauta dulce también. Entonces, ahí logramos integrar una... Hicimos tres conciertos, recuerdo, con esa, una piccola camerata italiana que dirigía el maestro Helio Peruz, clarinetista también, pero se había especializado en instrumentos antiguos. Ah, ok. Esa era la interpretación que manejaban ahí. Exacto, sí. Fue una experiencia muy grata, muy bonita, porque llegamos a tocar en un sitio llamado Villasímen, que fue donde Vivaldi tuvo un coro ahí y desarrolló su actividad musical cerca de Venecia, ¿no? Ah, qué bien. Estuviste cerca de esos ambientes donde hizo maestro. Experiencia fabulosa, sí. Claro. Y bueno, después volvimos acá a Venezuela y continuamos con la banda. Se formó la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela. El maestro José Antonio Abrego había venido, nos había escuchado una vez a un grupo de músicos, nos acompañó al piano inclusive, cuando él asume esa idea misionaria, fabulosa de crear el movimiento de la Orquesta Juvenil. Antonio, hiciste estudios de flauta... Traversa, normal. Traversa y flauta dulce. Y flauta dulce. ¿Cómo es eso de esas dos flautas? Dinos algo. Bueno, porque la traversa se usa más en la música contemporánea, moderna. Y la flauta dulce, pues, está relacionada con la música antigua, música barroca, música clásica, los preclásicos. Y es una experiencia muy importante, muy enriquecedora para comprender ese mundo antiguo, ¿no? De la música, del renacimiento. Es la base de este, ¿no? Exacto, sí. Bueno, vamos a una pausa. No demoramos. Regresamos con ustedes. Regresamos con ustedes.